Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Slaynar y vamos a probar de jugar una copa de promesas como estáis viendo, vamos a acceder ahora mismo participar, sí ahí está lleva 3 minutos empezado, así que no tengo excusa para al menos jugar los 3 primeros partidos e intentar clasificarme vamos a ver contra la contra la real sociedad de Gudi Derboss estrategias vamos a ver, balones largos a la contra, juega con Martins y Van Der Meech, eh, punta vale, pues yo madre mía, bueno vamos a tirar atrás a Luota y a Envia vamos a jugar con dos medios centros, sí sí, porque no quiero sorpresas y con un medio a punta que va a ser Douglas Costa los interiores, que será Nueva Bellani, Vaibiani y bueno de enlace Douglas ponen esos nombres mira Slaynar Wolfes contra Pea Katakog para que te ahogues joder vamos a intentar controlar el balón vamos a a llevarnos este partido por peso futbolístico ahí está me presiona y Geneboys que vaya presión ahí de dos jugadores el primero que tira Luota llega venga Fabiano la sacamos bien cambiamos perfecto casi, eh no iba mal no iba mal balón para Petor Benov Yanga en Vigua que no le deja buena parada ahí no, 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 no uff bueno en la misma línea saca Geneboys creo que ha sido impresionante ahí va que le ha dado que le ha dado a a Fabiano ahí va venga para Aubameyang al centro para Da Costa Aubameyang ahí está sale bien que se viene por detrás es Douglas Costa y venía bien cubierto Yanga en Vigua ahora sí que se le ponemos la pelota ahí está el portero lo pillo a traspies y pim pam toma ya va Ibiani que bueno ahí ese toquecito ahí está me presiona balón para Suárez balón de Suárez para Aubameyang este se le devuelve madre mía voy retrasado comentando atención que le metemos con Suárez y golazo hostia es que voy comentando con retraso yo mismo tengo mi propio retraso ay por dios que mal que mal estoy venga va 2-0 se nos pone de cara abandona el partido bueno abandona el partido victoria 3-0 en fin pues ya tenemos equipo joder que nombres pues nada vamos a ver bueno pero esto es que esto en una copa promesas como lo como te lo tragas con Cristiano Ronaldo Hulk Robben Van Persie ahí delante Sergio Ramos en la defensa Perea Arbelo Armand Traore y Julio César en la portería como te lo puedes tragar en fin nosotros vamos a jugar con Aubameyang Dembababa Ibiani Labiad Martín Sánchez Álvaro Pereira Cáceres en Viva y Blachikovsky en la defensa de Sinambolat en la portería como te lo tragas el equipo que tengo delante esto promesas en serio esto es un equipo que tiene menos de 800 de reputación o sea de calidad de equipo eh eh bueno vamos a ver que que podemos hacer vamos allá ahí está balón que la ponemos ya super super bien no dejes no lo dejes ahí está la presión vale nos hemos cargado ahí el pobrecillo de Hull creo que ha sido anda toma por saco muy bien Cáceres ahí está ya en vivo Albasikovsky le ponemos ahora una Martín se acaba la primera parte 0-0 no lo tengo todas conmigo vamos a cambiar a Aubameyang porque no no estoy jugando bien con Aubameyang vamos a poner a Miyaichi en la segunda parte ya cambiaremos a Baibiani por Insigne y de momento lo dejo así ahí está no la Biat que pena como ha esperado la pelota ahí que sombrerito que le ha hecho Miyaichi la hemos tenido la hemos tenido venga Martín si hemos tenido una podemos tener dos no hombre no sal desgraciado madre mía no ha cubierto portería se ha quedado a mitad ahora pelotazo porque sí porque tengo jugadores para eso y lo hago ahí está claro que sí no tiene ni idea de cómo jugar pero le da un pelotazo y para adelante la llevamos la pelota ahí vamos 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 no la toca por detrás atención que viene ahí venga Miya no llega Miyaichi Demba ahora sí que le mete golem bueno 1 a 2 Demba va por Luis Suárez y Vaiviani por la mela o Insigne la mela tío la mela a mí me da buena sensación vamos a ver si le podemos empatar aunque sea bueno perdemos el primer partido contra este señor de patadas para arriba el segundo partido quiero decir pero no pasa nada hay tiempo hay tiempo se pueden jugar todavía los partidos necesarios vale a ver este es el equipo que vamos a utilizar y delante tenemos a Luis Suárez Boyan Torje Muniain Tarabat Sirguson Kasani Nuno André Cacheridi Congre y la portería Carnesis bueno Manchester United vamos allá Slainer Wolves contra Manchester United venga que nos vamos balón ahí para Miyaichi wow casi nos vamos que pena venga Cáceres Cáceres y que bueno Cáceres como se levanta y le pega superando el portero venga que nos vamos vaya pues se acaba la primera parte 1-0 gol de Martín Cáceres el que vale y ahí va lo he pasado un poquito rápido espérate ahí está las estadísticas un solo tiro por cada equipo un gol efectividad por mi parte vamos a ver si hace falta hacer cambios como vemos no tampoco es cuestión de reventar los jugadores que tenemos Van der Mij está que se sale yo creo que para tener a Demba va como un zombie pues pongo a Van der Mij y a jugar Vaiviani pero que vaiviani cana billetera buena parada estoy fallón ahí está fallón bueno final del partido mal partido 1-0 contra el Manchester United ganamos pero sin brillo ahí vemos que solamente hemos podido hacer un tiro en cada tiempo igual que ellos partido yo creo que bastante igualado y Cáceres se ha salido de acuerdo estoy vamos para el